Un hombre fue detenido por la policía tras denuncias de supuesto hurto que realizó en una de estas noches. Lo que comprobó la policía es que él violó, en este caso, su medida de arresto domiciliario. El 31 de mayo, una mujer de 41 años que tiene su puesto de venta en el mercado de San Lorenzo, hace pocos días nomás, denunció el hurto de varias mercaderías y elementos de trabajo que la trabajadora usa en su local todos los días. La policía dice que la víctima logró conseguir un video de cámaras de seguridad donde se ve como un hombre lleva a cuesta lo que parece ser una caja con mercaderías. Y desde la comisaría primera ya indicaron que son varias, inclusive las denuncias de hurto que realizaron. Y tras un control realizado en la tarde del miércoles, lograron identificar a este hombre, un sujeto de 28 años que estaba circulando en las inmediaciones del mercado y estaba incumpliendo su arresto domiciliario.